Por fin ha llegado el momento Y cerca estamos del pitazo inicial de este electrizante partido Ya los aficionados entrando al campo No se muevan de donde están Que en este encuentro Pumas enfrentará al América Bajo los reflectores de este maravilloso escenario Les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial Mi nombre es Fernando Palomo Al lado del matador Kempes Estamos solo a minutos de comenzar el partido de ida de cuartos de final Los Pumas del UNAM Se están cruzando la cancha ante las águilas del América Bueno Fernando, estoy un poco así como preocupado Porque espero que alguno de los dos equipos se anime al frente Que busquen el gol Porque si bien es cierto que tenemos las semis ahí a la vuelta de la esquina Si no hay goles El partido no es lindo Señoras y señores Pasen adelante Que arranque el partido Luis Quintana Álvarez Hay falta pero el árbitro dice adelante Continúe Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan La protegen bien Tocan y la mueven Aleja momentáneamente el peligro con la entrada Pero se viene el córner Ojo Ahí está con ese estirpe Un jugador determinante Que seguramente hoy será uno de los protagonistas El equipo lo sabe Y por eso lo buscan 16 goles en la liga ¿Cómo no lo van a buscar? Ibargüen Giovanni Dosentos Nicolás Castillo ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Juan Manuel Iturbe Maneja la pelota y se acerca al arco rival Se puede venir la diagonal Después le dicen que los compañeros son los otros por favor Esto puede terminar en gol Nico Castillo Giovanni Lo quieren ganar Están buscando el pase perfecto Gol Me explican que hacía la portería vacía Sin arquero en la portería El sueño de todo killer Sí, es lindo solo delante del arco Pero Se ha morrido Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Escovosa Escovosa Álvarez Atacan por los costados Ahí se lleva la bocha tranquilo Se puede venir el empate Maravillosa la extensión del arquero Y la verdad Ver la actuación de este arquero salvando a su equipo Es importantísimo Jugada que no termine en nada Ya lo rechazaron fuertemente Ahí tiene el empate Un muy buen atapado del arquero Será el córner que provoque la igualada Córner cruzado Que llega justo al cráter de ese volcán Ahí va la pelota en el área Se mete en la trayectoria de la pelota Y continúa por el costado A ver qué hace ahora con la que tiene Sin problemas el balón por el arquero Caminando Llego a esa pelota Qué buena pelota metido Ahí se viene y si se anima lo clava Ahí está la oportunidad para cruzarla Qué bárbaro Cómo se quedó con el balón Hay espacio suficiente para avanzar Esta es una buena oportunidad Atentos que puede ser Esto va el gol Venía todo bien y le ha quedado el rival Hay mucho camino que recorrer todavía En estos cuartos de final Le queda la vuelta todavía a esta eliminatoria Buen esfuerzo hasta ahora Para este equipo que se va al descanso Con la ventaja Y merecida Porque lo buscó Desde que comenzó el partido Un equipo que sabe hacer bien las cosas Y el otro Ni hablemos El árbitro que inicia la segunda parte del partido La ventaja parcial para la América Para ustedes que están con nosotros Nos ponemos las pilas Escobosa Aguilera Ahora Paula Aguilar Nicolás Castillo Ha hecho un gran esfuerzo Ha hecho un gran esfuerzo para cortar ese pase Algo Me dice que alguien quiere la pelota Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado bastante bien Acaba de desperdiciar una gran ocasión Creo que yo hubiese hecho lo mismo Pero ojalá que hubiera ido adentro A ver si este cambio es lo que necesitan Y resulta para pasar adelante Excelente pase ¿Será que se viene el gol ahora? Que no se le olvide la pelota más Justo logra esquivar la barrida Escobosa Ahí se viene y la va a tener Un disparo que se abre sin peligro alguno De aquí en más Treinta minutos le queda en el partido Álvarez Cómo se van juntando con la pelota Tocando de un lado a otro Es que lo mueven Es un rondo maravilloso Le sacaron la pelota Y la dejaron viendo estrellitas A continuación el lateral Esa pelota va por el costado Puede hacerlo Pase bastante peligroso Luis Quintana Álvarez González Esta pelota viene acompañada De un tanque de oxígeno y tranquilidad El técnico de casa Mario ya dio la indicación En la próxima pausa Modifica todo Me parece medio raro Porque no he visto ningún lesionado Alguno que tuviera problemas El siguiente capítulo de esta película Es un saque de meta Juan Ignacio Dineno Juan Ignacio Dineno Nicolás Castillo Martínez Chido dos santos Diez minutos para que se termine el partido Esa pelota no es más de ellos Esa pelota se va por el costado Y lateral Es duro que pelean por el balón Se acaba de armar La escapada Contra el arco rival Van a dejar al arquero Mano a mano Dijo arnecido Hay que bajar Se terminó el contraataque Buen regreso de la defensa Hay trabajo de la defensa A ver Díganme Ayúdenme a resolver Escríbanme a Twitter Quien gana este partido Y la pelota no tiene dueño Balón en sector de alto riesgo Para el equipo que defiende Ahí tiene para centrar Esa fue buena El cartelito que nos dice Que le suman dos minutos al partido Oportuno el corte de la pelota Álvarez Con esto llegamos al final del partido Victoria para los visitantes Ahora encarar la vuelta Sabiendo que ya tienen esa ventaja No solo en el resultado Sino también ventaja anímica Está claro que se le ha visto Algunas cositas Que no son buenas del equipo Pero bueno Han sabido ganar el primer partido Vienen con una pequeña ventaja Pero no se crean que está todo hecho Acá un fallo Te puede costar el partido Y a todo menos Pero ya no se crean que está todo Y que está bien Y que está todo